Último tramo, amigos, desayunos informales, 9 de la mañana, 49 minutos, 14 grados la temperatura actual y nos vamos a ir en vivo a Chile, al Palacio de la Moneda, al Palacio Presidencial, allí en la capital, en Santiago, con nuestra colega Valentina Reyes, de TVN, Televisión Nacional de Chile, para hablar un poco de la situación del país trasandino en estos momentos tan complicados de la pandemia. Vale, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están todos ustedes allá? Muy buenos días. Buenas tardes, acá estamos iniciando la jornada en el Palacio de la Moneda. Un gusto saludarte, bueno, recordemos que en Chile es una hora más temprano, porque cambiaron la hora hace algunas semanas, así que son las 8.50, bien tempranito, trabajando en el Palacio Presidencial de la Moneda, nuestra colega Valentina Reyes. Vale, lo hemos hablado en los últimos días, la situación de Chile, si bien ha avanzado rápidamente y de manera muy positiva en el tema de la vacunación, pese a que ayer estaba viendo que hay alguna faltante de stock en algunos vacunatorios de distintas regiones, por ejemplo en La Serena, en la región de Coquimbo, han avanzado muy bien, ya están en más de 14 millones de personas vacunadas y la mitad, o poco más de 6 millones ya con las dos dosis, pero el gobierno ha impulsado nuevas restricciones en las últimas semanas, pese a que mañana jueves 10 comunas, 10 zonas de la región metropolitana salen de la cuarentena obligatoria, de confinamiento y pasan a la fase 2, pero la situación ha sido compleja a pesar de la buena vacunación. ¿Cómo calificás el estado actual sanitario del país? Obviamente con el principal foco en la región metropolitana que tiene la mayoría de la población. Bueno, en este minuto yo diría que hay un poco más de tranquilidad después de un abril que fue absolutamente difícil. En febrero comenzamos con la vacunación masiva, esto se vio con muy buenos ojos, mucha esperanza por parte de toda la población, pero en marzo ya comenzaron a aumentar las cifras fuertemente y pasamos semanas en marzo y abril con muchas dificultades, de hecho por lo menos desde el día 25, 26 de marzo ya toda la región metropolitana, que es la zona centro del país donde está la capital, tuvo confinamiento total. Hoy es el último día de confinamiento total acá en la región metropolitana, que es donde vive la mayor cantidad de la población. Mañana día es como una de nosotros van a avanzar hacia la fase 2, que tiene más posibilidades, la fase 2 que significa en Chile, que las personas se pueden movilizar de lunes a viernes, pero el fin de semana y los festivos, sábado, domingo y algún feriado, tienen que estar en sus casas y tener confinamiento. Las cifras ayer, por ejemplo, tuvimos 4.141 casos nuevos de COVID-19. Hay una leve mejoría, dicen las autoridades de salud, pero igualmente se mira con mucha cautela estas cifras, sobre todo las medidas de desconfinamiento, producto de lo que pueden generar. Por ejemplo, se van a abrir los restaurantes con cierto aforo, con ciertas restricciones, también algunos centros comerciales que estaban cerrados, pero todo eso a veces causa inquietud sobre todos los expertos, porque a pesar de que están bajando los contagios, en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, las unidades de cuidado intensivo están muy saturadas. Les muestro parte de la cifra de ayer que dio a conocer el Ministerio de Salud. Pero ayer había en los hospitales, hay 3.406 personas en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y de ellos 2.911 personas con necesidad de ventilación mecánica. Entonces, algunos expertos, infectólogos, lo que dicen es, no podemos abrir si nuestras clínicas, nuestra red de salud está tan saturada todavía en estos momentos. Pero se ve que pasan circunstancias también parecidas con las que estamos viviendo acá en Uruguay, con una situación de desaturación o de estrés importante en el sistema sanitario, y el debate de la reapertura o la no reapertura o de más medidas para reducir la movilidad o no, que acá también estamos, desde hace tiempo, con el debate de si hay que aplicar más medidas. Pero en particular en Chile, lo decías tú recién, en las últimas semanas, se han superado los máximos que se habían alcanzado en cuanto a contagios diarios, se superaron en algún día los 9.000 casos diarios. Y también el gobierno decretó, por ejemplo, el cierre de fronteras, incluso para los chilenos que no pueden salir del país, y que se ha extendido por todos los mayos, si bien tengo entendido. Y es una medida también nueva para el gobierno de Piñera, ¿verdad? Claro, fueron 30 días, que era todo el mes de abril, y el día lunes las autoridades renovaron esta medida por otros 30 días. ¿Por qué se aplica el cierre de fronteras? Porque hay preocupación respecto a las variantes, ¿no? A las variantes que también vienen desde el extranjero. Por eso esta medida se replicó. Hay que recordar que también al inicio de la pandemia nosotros tuvimos unos cierres de fronteras y la reapertura comenzó en el mes de noviembre. Pero, insisto, debido a las variantes es que se toma esta determinación del cierre de fronteras. Ahora, también los infectólogos dicen que muchas veces las variantes van a ingresar por el transporte de carga, por el comercio, pero cerrar las fronteras lo que permite es contener un poco esta situación. Y bueno, nosotros además tenemos mucha preocupación porque tenemos elecciones el 15 y 16 de mayo, y son elecciones que ya fueron suspendidas, que eran en abril. La de los convencionales para la Asamblea Constituyente. Exacto. Asamblea Constituyente, tenemos elecciones municipales, de gobernadores regionales. Es una elección gigante que tenemos. Tuvimos que suspenderla por los contagios porque justamente tuvimos 8.000, 9.000 casos diarios previos a esas elecciones. Era imposible realizar esas elecciones. Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina esta fecha tan importante para nosotros de las elecciones. Entonces, se mira con preocupación que los casos por lo menos vayan hacia la baja. Pero una cosa es lo que pasa en la región metropolitana, pero por ejemplo, la región de Magallanes, que es la región más austral del país, están aumentando los casos nuevamente. Y hay preocupación porque ellos han tenido por lo menos ya dos olas de COVID-19. Y nuevamente están aumentando los casos en este minuto. Así que ahí las autoridades están poniendo atención. Como tenemos un país tan largo, muchas veces la realidad por zona es muy distinta. Entonces, de repente, una región va bien y otra va mal. Valentina, el gobierno ha recurrido a estas cuarentenas, a veces por regiones, algunas van a terminar ya próximamente. Cuando se decreta una cuarentena, ¿cómo se ayuda a tanto a los trabajadores como a los empresarios que quedan sin poder obtener sus recursos? Bueno, han habido varias medidas. El gobierno habla de una red de protección social. Hay un ingreso familiar de emergencia que se está entregando por cada integrante del grupo familiar unos 100.000 pesos en Chile. Ahí, Ignacio, quizás me pueda ayudar a hacer la conversión en moneda uruguaya. Son como 5.000 uruguayos, más o menos. Claro. Eso se está entregando a los sectores más vulnerables. También han existido préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, y justamente en este minuto estamos en pleno debate por las ayudas sociales. Se aprobó recién un tercer retiro de fondos de pensiones que ha sido también una parte importante de los recursos que ha obtenido la población aquí en Chile haciendo uso de los ahorros para el futuro, ¿no? Pero desde el Congreso Nacional se han impuntado estas medidas y mucha población señala que se agradece porque han dado recursos frescos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Pero a nivel de gobierno, de hecho, está en pleno proceso un pago del bono clase media, como lo decíamos, de préstamos para las pequeñas y medianas empresas, de este ingreso familiar de emergencia. Sí, ayer, Vale, hubo un duro... Se están estudiando nuevas ayudas. Hubo un duro revés para el presidente Piñera porque el Tribunal Constitucional no hizo lugar a un recurso que presentó para que no se aprobara ese tercer retiro del 10% de las AFP, ¿no?, de los fondos previsionales, y finalmente tuvo que dar marcha atrás y ahora lo tiene que refrendar, ¿no?, lo tiene que promulgar. Sí, a nivel político, justamente en relación a esto que ustedes comentan, las ayudas para enfrentar el confinamiento, para enfrentar la cuarentena, ha sido un tema de mucho debate aquí en nuestro país, porque el gobierno defiende las ayudas que han dado y que han ido abriendo cada vez más, pero muchos dicen que son insuficientes y que hay que recurrir a más recursos, y ahí se va a los ahorros de pensiones. El gobierno estaba en contra de recurrir a los ahorros de pensiones, pero ya estamos en un tercer retiro, el gobierno intentó frenarlo a través del Tribunal Constitucional diciendo que esta norma no era constitucional, pero finalmente el tribunal dijo, no, esto no acogemos a este requerimiento, ha sido un revés político, y bueno, ahora la oposición señala que busca nuevas conversaciones con el Poder Ejecutivo para ver nuevas ayudas para las personas que finalmente es el centro del debate, ¿no?, cómo ayudar, cómo apoyar a la ciudadanía que ha tenido que estar en sus casas, en muchos casos no salir a trabajar, o que ven cómo sus fuentes laborales se cierran definitivamente. Bien, Valentina Reyes, gracias por estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros mientras que estás trabajando allí en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Un placer, una queridísima excompañera mía de TVN allá en Chile, un abrazo grande y gracias por esta información desde Santiago. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por el contacto y que estén muy bien, que tengan buen día. Gracias, Valentina. Un placer, bien. Un beso. Chao, Vale.